¡Hola amigos de Famosos al Descubierto! En este video veremos cómo han cambiado los personajes de El Grinch 23 años después. Sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco de 2000 y cómo lucen actualmente ahora en 2023. No olvides darle like y suscribirte al canal. Así de esa forma podrás seguir viendo más videos como este. Así lucen en la actualidad los personajes de El Grinch. Número 12. Christine Baranski. Christine Baranski conocida en la película como Marta Meyquienvier. Es la prometida del alcalde de Villa quien, pero al final declara su amor al Grinch. Es una actriz de serie y teatro que ha participado en películas como La jaula de las locas, Sybil, Nueve semanas y media y otras más. Nació el 2 de mayo de 1952 y así es como luce en la actualidad a sus 71 años de edad. Número 11. Jeremy Howard. Jeremy Howard, conocido en la película como Drew Low Kien, es el segundo hijo de Lulu Kien y Betty. Jeremy es un actor estadounidense. Ha aparecido en películas como Sidney White, Galaxy Quest, Accepted y recientemente Teenage Mutant Ninja Turtle. Nació el 12 de junio de 1981 y así es como luce en la actualidad a sus 42 años de edad. Número 10. Landry Albright. Landry Albright, conocida en la película como Marta Meyquienvier durante su infancia, es una actriz de cine y televisión estadounidense que participó en películas como Escapada, Feral, El conductor de la aplicación y otras más. Nació el 1 de agosto de 1989 y así es como luce en la actualidad a sus 34 años de edad. Número 9. Bill Irwin. Bill Irwin, conocido en la película como Lulu Kien, es el padre de Cindy Lou y esposo de Betty Lou. Actualmente es actor, payaso y comediante que ha participado en películas como El casamiento de Raquel, Alerta de Spoiler, Divirtiéndose y otras más. Nació el 11 de abril de 1950 y así es como luce en la actualidad a sus 73 años de edad. Número 8. Molly Shannon. Molly Shannon, conocida en la película como Betty Lou Kien, la madre de Cindy Lou. Actualmente es una escritora estadounidense muy reconocida que participó en películas como Superstar, Other People, Year of the Dog y otras más. Nació el 16 de septiembre de 1964 y así es como luce en la actualidad a sus 59 años de edad. Número 7. Jeffrey Tambor. Jeffrey Tambor, conocido en la película como Augustus May Kien, el codicioso alcalde de Villa Kien y el enemigo del Grinch, es un actor estadounidense. Actualmente presta su voz para doblajes animados participando en películas como Transparent, La muerte de Stalin, ¡Qué perra vida! y otras más. Nació el 8 de julio de 1944 y así es como luce en la actualidad a sus 79 años de edad. Número 6. Jim Carrey. Jim Carrey, conocido en la película como El Grinch, quien es el personaje principal, aquel ermitaño verde y peludo que odia la Navidad. Jim es un actor y comediante canado estadounidense que ha participado en películas como La Máscara, Todo Poderoso, Mentiroso Mentiroso y muchas más. Nació el 17 de enero de 1962 y así es como luce en la actualidad a sus 61 años de edad. Número 5. Josh Ryan Evans. Josh Ryan Evans, conocido en la película como El Grinch durante su infancia. Fue un actor estadounidense que ha participado en películas como Pequeños Genios, Barnum, Ally McBeal y otras más. Nació el 10 de enero de 1982, pero lamentablemente falleció el 5 de agosto de 2002 a causa de complicaciones relacionadas con una afección cardíaca. Y así es como lucía a sus 20 años de edad. Número 4. Clint Howard. Clint Howard, conocido en la película como Quiembris, el asistente del alcalde de Villaquien, es un actor de cine y televisión estadounidense que ha participado en películas como Gentle Ben, Ice Cream Man, El Legado del Diablo y otras más. Nació el 20 de abril de 1959 y así es como luce en la actualidad a sus 64 años de edad. Número 3. Teiji Tain. Teiji Tain, conocido en la película como Estu Lu Kien, el hijo de Lu Lu Kien y Betty, es un actor estadounidense que ha participado en películas como Huesos, Ángel, Se le subieron los humos y otras más. Nació el 7 de marzo de 1975 y así es como luce en la actualidad a sus 48 años de edad. Número 2. Taylor Momsen. Taylor Momsen, conocida en la película como Cindy Lou Kien, aquella niña adorable de gran corazón que le dio la oportunidad al Grinch de ser aceptado. Momsen continuó en el cine por un poco más de tiempo. Sin embargo, ni el cine ni el modelaje fueron su verdadera pasión y actualmente se dedica únicamente a la música, siendo vocalista y líder de un grupo de rock. Taylor también es recordada por participar en películas como Super Can, Hansel y Gretel, Gossip Girl y otras más. Nació el 26 de julio de 1993 y así es como luce en la actualidad a sus 30 años de edad. Número 1. Rachel Winfrey. Rachel Winfrey, conocida en la película como Rose, quien es otra de las madres adoptivas del Grinch. Es una actriz estadounidense que participó en películas como Shiloh, Joe Breaker, The 13th Floor, entre otras más. Nació el 21 de junio de 1952 y así es como luce en la actualidad a sus 71 años de edad. Y cuéntame, ¿quién fue tu actor favorito y qué cambio te sorprendió más? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Esto fue Famosos al Descubierto y espero que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!